Hermanos, el día de hoy... ¡Cacharras! ¡Ay, no mami, ya regresó! Oigan, bueno, pues el día de hoy he salido a las calles, así es, también salgo y me mezclo con la gente normal, no con los dioses nada más, no solamente estoy con la gente que es muy, 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 muy famosa como yo. Y precisamente el día de hoy es whatever mamón, muy mamón, ya sabes cómo soy yo de mamón. Entonces, el día de hoy voy a estar por acá deambulando y pues a la gente que me pida foto, a la gente que me reconozca, la voy a tratar un poco mamón. Pero al final les vamos a decir que es broma, tranquilos, tranquilos. ¡Cállate la verga! Ve el video, diviértete. ¡Mamadas! ¡Weber! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te puedo pedir una foto? Espérame tantito, ¿no? Estoy hablando por teléfono. Sí, sí, sí. Espérame tantito. Es que están unos güeyes aquí que sí, sí, sí. Ya sabes, güey, ya sabes. Pues sí, chingando. ¿Se van a esperar o...? Sí, sí, sí. No, no, tú síguele con la llamada. Pero es que es privado, nada más te puedes hacer un poquito para allá, por favor. Ah, sí, sí, sí. Pero no tienes pedo. No, no, pero nada más háganse un poquito para allá. Sí, sí, sí. Gracias. Ay, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedo tomar algo? Pues más o menos. ¿Me puedo tomar algo? ¿Me puedo tomar algo? ¿Ahora te vale cómo estoy? No, o sea, sí, pero... ¿Por qué me pregunto así cómo estoy y luego te digo, ¿más o menos? ¿Qué pasó con este güey de los tacos? ¿Qué onda? ¡Ah, qué pedo! ¿Qué dices? ¿Qué comes? Un taco de melanesa. ¿Tú me vas a invitar o qué? A chingar. ¿Tú me vas a invitar? ¿Me decidas quién soy? Bueno, pues sí, pues sí. O sea, ¿hace cuánto ves mis videos? No, ya desde hace años, pero... ¿Y te rías con los videos? Antes sí. Ah, ya no. O sea, antes te reíste mucho. Sí. ¿Sí? Ay, chingón. Yo nunca te cobré. O sea, ¿te cobré algo por eso? Pues no. No. Eran gratis. Sí. Pues mínimo un taco, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pero... ¿Cómo así? ¿Cuánto están los tacos? En 20. ¿En 20? No tienes 20 pesos para unos tacos. Para mí, güey, pues... ¿Cuánto? A ver, pues a ver qué se te entoja. ¿Cuál es el más caro que tiene? O 20 igual todos. Todos por ejemplo, sí. ¿Y no puede ser como que uno más caro que esté combinado? Uy. A ver. ¿No hay pedo? Es que se me antojó uno. Hoy tengo ganas de comer caro. Este... De cochinita, a ver. Uno de cochinita. Te voy a hacer paro, güey. No voy a... Uno caro. Cochinita normal. Y hoy ando buena onda hoy, ¿eh? Antes no les aventé el celular, ¿eh? Porque así soy como Bad Bunny. Como Vox Bunny. Ahí está. Felicitaciones para la novia. Hoy se casa. Ay, bueno. Pues lo siento mucho. Hoy se casa. Listo. Ni pedo. ¿Alguna sin sonrisa? Y otra con sonrisa. ¿Para qué no digas que soy mamón? Gracias. Ahí está. Chido. No quiero... No quiero una foto. Si no me reconoce esta morra, pues me mato a la verdad. Hola, güey. ¿Qué onda? Me gusta no ver los TikToks. ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Mis TikToks? Sí. ¿Pero no hago TikToks? Ah, bueno. O sea, sí hago, pero no es lo que más gente me conoce. Es lo que más veo yo, pero... No, ¿qué? Pero yo soy más de YouTube. Bueno, ¿me puedo tomar una foto contigo? No sé si puedes. ¿Puedes? ¿Puedes o no puedes? Sí, me siento... Ah, sí, sí. A ver, sí. A ver. Con sonrisa o sin sonrisa. Ajá. Pues a ver, chécala, chécala. Porque luego no me gusta cómo salgo. Sí, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Y qué ves en TikTok? Me gusta mucho Domelita. Ah, bailes tontos. Pues sí, hace bailes. Sí, yo lo tomo. Sí, tú estás más alto. Para que veas que yo soy muy en buena onda. No como Luisito Comunica. Ahí está. Mejor que Luisito Comunica. ¿A poco no? Sí, sí. Eso sí. Claro, claro, claro. Me bajé de la unidad. Híjole. ¿Ya te vas o qué? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No somos una foto? Claro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es que estás cansado de estar aquí? Ay, no. Es que vine corriendo. Ah, ok, ok. Y te cansaste ahorita. Sí. Gracias, espérate. Bye. Estos güeyes están aquí. Ya, güey, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ve, nada más puedes hacer esto porque... Ah, sí, sí, sí. Tiene babas, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Me la puedes enseñar? No, no salí bien, güey. ¿La puedes borrar, por favor? Es que no me dejan como salir mal en las fotos. Sí, sí, sí. Mejor que nos la tome él, ¿va? Sí. Va, va. Nada más por el COVID y eso. Listo. Listo, güey. Sí, chido. La editas, ¿no? Sí, 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 sí. Ya filtrito y algo. ¿Puedo tomarse una foto? Pues sí. ¿Son fans o...? Sí, o sea, la neta, yo voy al escorpión. Al escorpión. Ah, dale. Sí, en Catar. ¿Puedo tomarse una foto? Sí, nada más. Sí, 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 sí. De hecho, vimos tu trabajo en Catar. Ah, dale. Ahora nos gustó bien. Sí, pues obvio, obvio, lo hice yo. Me gustan mucho tus videos y me gustan también los videos que haces con tu novia. ¿Con quién? Con tu novia. Ah, ya no ando con ella. Ah, ya no? No. Lo siento. Gracias. Sí sabías, ¿verdad? Sí sabes, por eso me lo dijiste. No, no. Ya no ando con... Ya no ando con per... Ah, sí, con esa intención. Ay, lo siento. Yo no, yo no sabía. No, ya vete, güey. Lárgate, lárgate. ¿Por qué me estás diciendo de mi novia? ¿Lo estás diciendo en serio? No, no. De verdad que no sabía. ¿Y tú por qué me estás diciendo eso? Bueno. A ver, sí. ¿Me entero? Sí, 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 ya. ¿Algo más? No, pues es que... Un saludo al escorpión. No, órale. O sea, aquí lo traigo guardado, güey. Ahí está lo... Sí, órale. Chido, güey. Chido, güey. ¿Qué? ¿Qué mamón? Ah, entendí que qué Ramón. Chido, güey. Oye, pero es que... Llegan, pero traen a su novio y me da miedo luego tratar de hacer algo ahí. Pero mira. Estos han de ser superfans. Estos han de ser muy altos que le bajaron los gobiernos. De flantes. Ay, sí. ¿Sí sabías? No. Ya, vete, vete. Tú lo publicaste. Ya. Déjame. Suéltame, me estás lastimando. Lo siento. Me estás lastimando. ¿Y qué? ¿Y de aquí a dónde? Vamos a ir. ¿Y de aquí? Pues yo, para mi casa. ¿Y de dónde vivimos? Pues acá por... Por Iztapalapa. Ah. No, está culerón allá. ¿Qué queda? Está culerón allá. Oye, y no... ¿Y morras así chidas no conoces por acá? No. ¿No? No, la verdad. Ahí sí no. No, morras. Aquí cerca no. ¿No? Si les dice estoy con el whatever, una morra de Iztapalapa, sí jala, güey. Ah, no, pues. Jala. Eso sí jala. Sí jala. Eso sí. Ah, güey. Salud. ¿No? Salud. Ay, güey. Ahí está. Salud. Está vivo. Chingo, negras por el taco, güey. No, no, no. Y te ofreciste tú luego, luego. No, pues. Este... No, no, está bien, está bien. No, bueno. A ver, ¿tú yo? ¿A qué sabe? ¿Y le has dado mordida, güey? No. Qué bueno, güey. A ver. ¿Qué pedo? ¿De qué? No, no. O sea... ¿No quieres? No, no, gracias. No. Ten. Tengo. Para que no digas que soy un mamón. Dale, hasta luego. Hasta luego. A ver, ponte ahí. ¿Qué te trajeron los reyes? ¿Eh? ¿Qué te trajeron? Nada, ¿va? No se lo hubieran recordado. Pues sí, pero pues sus TikToks están padres. ¿Qué? ¿Keniaos o Kimberly? Kenia. ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, Kimberly, yo creo. Menos. Menos. Pero bueno. Buscada a quién. Gracias, ¿eh? Oh, hey, pate. ¿Y qué? ¿A dónde vas o qué? Pues... A mí en casa. Ah, ahora. ¿A ver TikToks? No, no sé. No, no. No, no sabes. Pues a lo mejor en la tarde, no sé. Va, órale, pues. Chido. Gracias. Va, listo. Oye, ¿y te gusta el crew? El guardia de tu morro crew. Ah, sí. ¿Sí? A mí no. Me caga. Por eso yo no grabo con ellos. O sea, nada, será como la pregunta. ¿Va? Sí, pero pues, para la graben otra vez. Arre, pues. Chido. Oye. Y... Nada, se me olvidó. Gracias. Chido. ¡Tim Kuno! ¡Tim Kuno! Bye. Disculpa que me moleste. André, güey. ¿No quieres un taco? No. ¿Le estoy invitando a él? No, gracias. No, en serio, no es un buen pedo. ¿No? Claro. Bueno, ahorita que termines de comer. No, no, dale, de una vez. De una vez. Ay. Ay, qué sabroso está el taco. Estoy temblando, güey. No te preocupes. Te digo, este güey está invitando. ¿Ya pagó su cuenta a ellos? ¿No han pagado, no? Él la invita. ¿Va? Sí, la invita. ¿Sí lo vas a invitar? Arre. Va, listo. Ah, güey. Oye, ando buena onda, ¿eh? Sí, no, mamón, como en los videos. Anda, ya. Antes no te aventaste a él. No, es cierto. ¿Salió? Sí, sí salió. Agüe, agüe. Muchas gracias, provecho. Un taco para que te lleves, ¿no? No, no, vengo rápido. Bueno, chido. Muchas gracias, dale. Chido. Ahí está, ¿eh? ¿Ya pagó también el de allá? ¿Ya pagaste, no? No ha pagado. Ahí está, pero acá invita. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Javier, invita. Ya, ya me comprometió. No, ni pedo. ¿Cuánto es de la cuenta de ellos? Dos tacos. 40. ¿Y la de él? Serían 65. 60. 40. Son 105. Luego este, ¿qué? 125. Y el de él, 145, ¿no? Ahí está a ti, es el paro para que no te quieras hacer, güey. Luego, así es la gente. Se tratan de crédito, ¿no? La gente, la gente es gandalla aquí, ¿eh? Aguas. Algunos más que otros, ¿no? La neta, mi Javi. La neta. Va a ser karma. Yo conocí a un güey que me robó. Se llamaba Javier. Entonces, ¿es que me llamó esto? Está bueno, güey. Sí. Está bueno. Y gratis, imagínate. Papá. Tío, güey, gracias. Que no se haga, güey, ¿eh? Ya dijo. Ya dijo. Cámara. Sí, güey. Qué ricos son los tacos. Se está apagando, güey. Se está apagando. Claro. ¿Puedo mandar un saludo a unos hermanos? Claro. Es que, bueno. Es que mis primos ven mucho tus videos, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Se llama Abel. Abel. Sí. Y Jacqueline. Abel y Jacqueline. Ajá. ¿Cuántos más? No, no. Son cuatro, si quieres. Cinco. No, ellos dos. Está bien. Abel, Jacqueline, un saludito, un abrazo. Feliz año. Cuídense mucho. Y les mando un saludo. El mejor del internet. Yo. Ey, ey, ey. Perdón, ¿eh? Perdón, 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 perdón. No, no. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate. Ey, no, espérate. Es que ve. Es broma, es broma, es broma, es broma. También es broma lo mío. Sí, sí, puto, puto. No, es broma, güey. Te sigo desde que tenía 10. Pero era broma, güey. Ahí está, ya. De compas. No, pero es broma, güey, es broma. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Carlos, y tú? Sergio. Carlos, Sergio. Perdónenme. Este, manden un saludito al canal. Feliz año nuevo. Saluditos. Saluditos. Y te saludo a mi hermano. Va. Va, ahí está, ahí está, con eso. Chido, güey. Perdón, güey, chido. Nos vemos, güey. Ahí está. Payasas. Ahí está. Güey, sí los pagó. Javier. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, qué onda? Oye, estoy muy caro los tacos. Es que me embarcaste ahí, canijo. Oye, no, güey, es broma, es broma, es broma. Un saludito a toda la gente que le disparaste los tacos. Ah, no, pues. Ya me habías embarcado ahí. ¿Pero qué pensaste? O sea, que si era neta que te había chingado. No, no, pues, dije, pues, un taco. Todo en orden. Muchas gracias, gracias. Pues, ya la foto, ¿no? Sí, ahora de una vez la foto. No, la perdí. Pero con sonrisa o sin sonrisa. Pues... Porque la cobro. Ah, bueno. Ah, pues, entonces, por el taco. Por el taco, va. Dile a que se suscriban al canal, amigo. No, pues, suscríbanse al canal del Weber. Y Javier les va a dar unos tacos. Y les doy, igual les invito unos tacos. Listo, güey. Muchas gracias, chido, güey. Nos vemos. Hermanos, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, recuerden suscribirse. Porque veo las estadísticas. Y la mayoría de las personas que ven los videos no están suscritas. ¿Por? ¿Por qué? Y comenta si te gustó este tipo de videos para volverlos a hacer. Me gusta, salir a la calle. Se disfruta. Se siente bien. Está bonito. Y obviamente se les dijo a todos, a todos, sin excepción, pues, que era una bromita, ¿no? Es de chis, es de chis. Cuernos, cuernos, es de chis. Ah, es cierto. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y si tienes internet, ahí nos vemos en el OnlyFans. Yo no soy, yo no soy, yo no soy, mamón. No me gusta mi baila, reggaeton, una cumbia, un electropop. Yo no bailo nunca. Yo no bailo nunca. Es que a mí me gusta el metal hardcore. No niños bonitos que cantan de amor.